Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La confesión especial de Erken Merik, duermo con el perfume de Azal. Erken Merik es una personalidad turca muy conocida. La joven actriz, quien recientemente anunció al público que está en una feliz relación con su amante Azal. Recibió recientemente otra confesión de Merik, duermo con el perfume de Azal. Erken Merik duerme con el perfume de Azal y dijo cuánto extraña estar separados. Duermo con el olor de Azal, dijo Merik, y agregó cuánto extrañaba el olor de Azal y lo ansioso que estaba por estar con ella. Merik dijo que le gustaba mucho el perfume de Azal y que no veía la hora de estar con ella. También compartió lo que dijo Merik sobre sí mismo. La confesión de Merik dejó una profunda huella en el corazón de sus fans. Dormir con perfume de Avellano es la más bella expresión de amor e intimidad. Al mismo tiempo, esta confesión muestra cuán fuerte es la relación entre Azal y Erken Merik. Erken Merik, quien aumentó el apoyo de sus fans tras esta confesión, piensa que dormir con el perfume de Azal es muy romántico. Esta confesión demuestra lo hermoso que es el amor y la intimidad y deja una profunda huella en el corazón de sus fans. La confesión de Erken Merik de que se acostó con el perfume de Azal muestra la profundidad del amor entre los dos, y calienta los corazones de sus fans. Los fanáticos de la famosa actriz están haciendo oír mucho su voz para apoyarla y extrañar el aroma de Azal. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.